Bienvenidos a mi mundo, que mundo, bienvenidos a mi universo. Hoy traemos una video de reacción sobre los mejores requintistas mexicanos. ¿Se me están marcando los pezones? ¿Será por el aire acondicionado? ¡Bien, está mejor! Bien, he tenido que buscar lo que es un requintista, quien toca el instrumento del requinto, que por lo que he leído es más pequeño que una guitarra, pero su caja es más ancha y además está afinada en La. Y la guitarra convencional está en Mi, tanto la clásica como la eléctrica, la acústica, están en Mi. Esto quiere decir que está cinco semitonos por encima de la afinación normal y suena más aguda. Y ahora vamos con el video. Pero antes os recuerdo que podéis suscribiros a mi canal, que eso me ayudaría muchísimo, que también podéis seguirme en mis otras redes sociales buscándome como Marcos Barbas o también podéis acceder a ellas a través de los links que os dejo en la descripción de este video. Cada vez lo hago más rápido. Ahora sí, empezamos con el video. Siete mejores requintistas mexicanos. En el puesto número 7, tenemos a Enrique Sánchez, requintista y segunda voz en el grupo, Los del Arroyo. Claro, hay que tener una gran velocidad, tanto con la mano izquierda, y sin descuidar la mano derecha, con la púa hacia arriba y abajo a toda velocidad. Menudo maestro tenemos delante. O sea, qué agilidad y qué técnica, porque solo con la velocidad uno no es bueno, tiene que tener la técnica para que la ejecución sea efectiva y sonora. Para mi compa Hugo, hasta aquí para mi viejo. Es como que mezclan el tocar acordes rápido con notas rápidas. No es un solo de guitarra en sí, donde solo hay notas sueltas tocando rápido, sino que a veces se queda la misma nota y está dándole muy rápido con la mano derecha. En el puesto número 6, tenemos a Alain Nieblas, mejor conocido como Zurdo, requintista en el grupo alta consigna. Hasta en notas muy altas ahí arriba, al final del mástil, dándolo todo. Está jugando mucho con un solo dedo, por el mástil, eso sí, con su mano derecha a una gran velocidad y ejecución. Mucha cuerda al aire también. Ha habido un momento que ha hecho así, para ver un poco dónde estaba. Se había perdido un poco, puede ser. En el puesto número 5, tenemos a Julián Mercado, él es solista, es primera voz y requintista. Primera voz y requintista. Uy. Primera voz y requintista. Me ha costado antes, ¿eh? Decir requintista, porque me viene decir requinquista. Perdonadme. Tiene partes como del folk, ahí veo, ¿eh? Es que hay que tener muchísima velocidad para ejecutar eso y técnica. Es que no es solo un punteo, porque está haciendo muchas melodías, suenan muchas notas a la vez. En un solo de guitarra, rara vez suenan, sí, cuando haces un belting y tal, y le das, pero rara vez suenan varias notas. Es la diferencia, conforme a los solos de guitarra. Cuidado ahí lo que ha hecho en un momento. Sensacional. En el puesto número 4, tenemos a José Manuel López Castro, requintista y primera voz en el Grupo Los Plebes del Rancho. Otro requintista y primera voz. Es una técnica que se podría adaptar a muchos estilos musicales y le daría mucho jugo. saber tocar así. Es que es un sonido muy especial que yo no estaba acostumbrado a escuchar hasta que me encontré con el folclore mexicano. Por lo cual, para un músico como yo, es algo muy rico de poder escuchar y reaccionar y dar mi opinión desde la ignorancia hacia este instrumento. El instrumento que más se parece al que he tocado, pues obviamente es una guitarra. Y me voy dando cuenta poco a poco de las diferencias que hay en ella, en su forma de tocar y también cómo suena. Que evidentemente, al estar afinados en la, suena más agudo con una guitarra. En el puesto número 2, tenemos a Irán Barrón, requintista y primera voz en el grupo Los Hijos de Barrón. Parece que es común que el requintista sea así a primera voz. Ojo a algunos bajistas cuando un requintista se pone a tocar a lo loco y lo tienen que seguir. Cuidado como tocan, menudos bárbaros. Lo que he hecho hay en un momento que me cuesta seguir en los dedos. En el puesto número 1, tenemos a Ariel Camacho, en paz descanse, era requintista y primera voz en Ariel Camacho y los plebes del rancho, en mi opinión él ha sido y será el mejor requintista mexicano. Es que está moviendo los dedos muy rápido. Durante un buen rato mantiene la misma nota pero de repente va y vuelve y eso es muy, 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 muy difícil. Aquí hay horas y horas de ensayo y de práctica. Este hombre es una barbaridad como está tocando. No, 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 no. A ver, es que, ¿sabéis estos héroes de guitarra de heavy metal que tocan tan rápido y que son tan conocidos y tan valorados por ello y tan aclamados? Es que esto, por favor, esto es una barbaridad lo que están haciendo aquí también. No es tan conocido a nivel mundial pero la velocidad técnica de ejecución es de un nivel altísimo. Estos señores como cojan una eléctrica, una guitarra eléctrica y se pongan a jugar ya con pedales y con historias deben sacar unos sonidos más locos y más increíbles. Y lo mismo podría decir con el flamenco. ¿Qué pasaría si estos señores requintistas empezaran a tocar flamenco con esa técnica que ya tienen? Sería algo muy loco de ver y seguro que lo harían de una manera increíble. Bien, amigos, si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, apoyar a mi canal, suscribiros y esas cosas. Yo me despido ya con un besazo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.